Ha llegado el momento de presentar a esta mujer tan hermosa, que hoy va a ser parte del Festival Internacional del Globo, INAH! ¿Estás llamando México? Y así fue, como miles de asistentes al Festival Internacional del Globo, fueron apapachados por INAH, la cantante rumana, en medio de porras, ovaciones y gritos de apoyo por parte de su público, se presentó en medio de multitudes. Quien recibiría un sombrero de charro como regalo durante el concierto, interactuó con los asistentes de una manera muy peculiar, entre bromas y apapachos por parte de la cantante al público. Aquí de San Francisco, de Rincón Guanajuato y de Guanajuato, ¡que viva México! ¡Pues que viva México! Ahora me lo pongo, ahora me lo pongo, porque así no puedo cantar sin sombrero. ¡Pues nos quiere mucho! Luego de un concierto lleno de colores por la noche mágica, INA dejaría un gran sabor de boca entre cientos de personas que se dieron cita este sábado. ¡Gracias! 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 Y solo para una pequeñita como yo así no me parece, ¿eh? Es que me ven por ahí. Yo, me escuchan. ¡Sí!